Perdón, abra el micrófono. ¿Qué pasa, Jorge Díaz? ¿Qué pasa? ¿Te impone? Yo me lavo la mano. ¿Te impone? Vos te lavas la mano porque la producción de Catarata de Chiste lo hace Jorge Díaz. Pero lo apruebo. ¿Él lo aprobó? Yo lo apruebo. ¿Vos aprobás el chiste? Sí, sí. Ah, o sea, no dice... No, no, está bien. Todos sabemos cuál es el reglamento. Es radio, o sea... Todos sabemos cuál es el reglamento. La gente interpreta, imagina lo que quiera. Claro, exacto. Por eso esta vez va. ¿Va? Sí. Ay, 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 ay. ¿Qué hacemos? ¡Zang! 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 ¡Se viene Catarata! Tres, dos, uno, chiste. Malos pensamientos presenta... ¡Caca Catarata de Chistes! ¿Cómo estornuda un tomate? ¡Ketchup! ¡Me entiendo! Aprontate para hacernos reír a todos. Si podés. Una sección que es un chiste. O varios. No es un chiste. ¡Caca Catarata de Chistes en Malos Pensamientos! ¡Caca Catarata de Chistes! Catarata de Chistes. Tenemos al primero. Dios mío. ¡Hola! 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 ¿Quién es? Buenas tardes, Peti. Buenas tardes, señor. ¿Quién? José Luis. José Luis. Bueno, bienvenido, José Luis. ¿Y tú? Muy bien. Acabo, perdón, antes del chiste, quiero contarle a la gente que confirmé que el cumpleaños de Victorino, Gualdemar Victorino, es hoy. Felicidades. Y hoy también es el cumpleaños de Cacho de la Cruz. Sí. Quiero decirle a la gente que subí al Twitter una foto de Victorino y de Cacho de la Cruz. Para mí, son la misma persona. Son iguales. Arroba o Peti Nati. Arroba o Peti Nati. ¿O no? Son iguales. Arroba o Peti Nati. Arroba o Peti Nati. José Luis. Sí. Bueno, ¿tenés chiste o no? Tengo, tengo un par ahí. ¿Te querés ganar las entradas para el cine? Estaría bueno cuando regrese la época del cine. Tres, dos, uno, chiste. Va. Resulta que esta es la historia de un gallego que comete una infracción, lo meten preso. Ajá. Y en una celda con un leproso. ¿Con un leproso? Sí. Entonces, bueno, pasan los días. Sí. El leproso, bueno, se empieza a rascar, así. Y sí, se le cae un pedazo de la nariz. ¿Se le qué? Se le cae un pedazo de la nariz. Sí. Y el tipo ahí por la celda mismo lo tira para afuera, ¿ves? Mira. Pasa los días, se le cae una oreja. Sí. Entonces también la levanta y se lo tira para afuera. Claro. Sí. El gallego mira toda esa situación. Sí. El piano no se aguanta más y le pregunta. Dime tú, ¿a mí me parece o tú te estás escapando? Porque, claro, se iba escapando de a poquito. De a poquito. De a poquito. De a poquito. ¿Qué hacemos? ¿Le damos las entradas? ¿Otro? ¿Tenés otro? Dale, tengo... Tres, dos, uno, chiste. Bueno, resulta que como un tipo caminando se encuentra una lámpara de calabino. Sí, claro, con deseos. Entonces, la frota ahí tres veces, sale el genio. Sí. Le dice, bueno, te voy a conceder un deseo. Bien. Entonces, tipo, le dice, bueno, mirá, lo que más me gustaría en la vida es que la ciudad de Palestina y toda la situación que hace años que están en guerra y con problemas, bueno, se solucionan todos esos problemas. Sí. Que haya paz. Bajame el volumen de la radio, dale, sí. Entonces, bueno, este... El genio le dice, pa, mirá, la verdad que eso es... A ver, pp, dime otro, otro deseo. Bueno, mirá, el otro deseo que te puedo pedir es que... Llevarme bien con mi mujer, que mi mujer me entienda, que... Entonces el genio lo mire y le dice, decime una cosa, a ver, contame un poquito esto de los palestinos, ¿cómo era? ¡Te ganaste las entradas! Muy bien. Muy, muy, muy bien. Ay, 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 contame un poco a ver cómo era lo... Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Fernando Las Piedras, Peti. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Fernando, ¿querés ganarte las entradas para el cine cuando vuelva al cine? Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Tres, dos, uno, chiste. Bueno, chiste de médico. Llega el hombre al médico, al consultorio. Sí. Lo atiende el doctor y dice, sí que necesitaba. Dice, vengo a hacerme el examen de próstata. Análisis de próstata. Sí, sí, análisis de próstata. Bueno, dice, bájese los pantalones y asómese por acá y váyase dando la vuelta. A todo eso el doctor se empieza a poner los guantes de late, ¿verdad? Y entonces el hombre empezó a abrir los ojos grandes. Sí. Dice que, dice, no, no, usted hay que ser tranquilo. Dice que yo me voy a poner manos a la obra. Claro. A todo esto nos imaginamos la situación. Sí, sí, sí. El doctor empieza a trabajar. Claro. Y el doctor empieza a repetir, tranquilo, Pablo, tranquilo, Pablo, tranquilo, Pablo. El doctor abre los ojos grandes, se agüente y lo mira y dice, doctor, yo no soy Pablo, yo soy Jorge. No, no, dice, Pablo soy yo y me conozco. ¡Ay, Dios mío! ¡Te ganaste la central! Tranquilo, Pablo. Tranquilo, Pablo. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! 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 ¡Hola, cómo andás, Peti! Bien, ¿cómo te vamos? Bien, bárbaro. Soy el Tití, ¿cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Raúl, pero me dicen el Tití. ¡Hola, Raúl! ¿Cómo te va, Tití? ¿Andás bien? Bien, Tití. Vos sabés que este muchacho que llamó antes me asustó porque yo tengo chiste de médico también, de doctor. Ah, bueno, no, pero viste que el chiste de médico hay miles. Bueno, sí, pero dije, si llega a tirar el mío, me muero. Ah. Tití, ¿a qué te dedicas vos, Tití? Mirá, ahora manejo una ambulancia, Peti. ¡Wow! Tití, me imagino que en estos tiempos de coronavirus... Bueno, y aparte, justamente, dedicado pura y exclusivamente a eso, porque entrego respiradores, concentradores de aire, tanques de oxígeno. ¡Oh! Está complicado. Bueno, entonces, vos también colaborás con la salud. Te aplaudimos a vos también. Vamos arriba, vamos arriba. Muchas gracias. Fuerza, fuerza, Tití, para todos los que laburan en la salud. Vamos arriba. Ando vestido como el de la guerra de las galaxias. Todos con un coso blanco, lentes, guantes, tapabocas. Brutal. Bueno, Tití. Sí. Tres, dos, uno, chiste. Llega el tipo al médico y le dice, doctor, doctor, me siento ignorado. Que pasa el que sigue. Es muy bueno. Y el aplauso. El aplauso por tu trabajo, o sea... Ah, no, por el chiste. ¿Tenés otro? Tengo otro. Tres, dos, uno, chiste. Doctor, mire, tengo un problema. Sufro de doble personalidad. Bueno, muy bien, siéntese acá y charlamos los cuatro. Tampoco. Pero, Tití, o sea... Creo que mi hija de 11 años ya lo sabe, o sea... Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Tenés otro, otro? Tengo otro, pero es un poquito subido. No mucho. No tenés que decir nada. Tenés que sugerir. Doctor. No, no. ¿Puedo? No sé. ¿Qué? Doctor, doctor, mire, le voy a decir una cosa. Sí, sí. Tengo un problema grave. Ah, ya. Tengo un testículo más grande que lo otro. Ajá. ¿Cómo va? Dice, bueno, caballero, no hay problema, muéstremelo, hay una eminencia. No, 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 usted se va a reír. No. Caballero, por favor, estudié para esto, me dedico a esto. Sí. De ninguna manera me puedo llevar a reír. Obvio. Bueno, el tipo se baja el pantalón. Sí, sí, sí. Efectivamente, era como una pelota de fútbol cinco. Sí, uno. Entonces, el médico empieza. Y el tipo le dice, ah, vio, ahora no le muestro el grande. ¡No te ganaste la central! No, no, no. No. No te puedo creer. Ay, Dios. ¡Hola! Estamos muy generosos hoy, ¿eh? Sí. Muy generosos. Todavía me queda la duda. ¿Cuál era el chiste heavy? ¿Este lo ven ahora? ¿Hola? ¿Cómo le va, licenciado? No sé cómo me va. No sé. No sé cómo me va a ir tampoco. Bueno. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Bueno, Diego, por acá. Hola, Diego, ¿cómo te va? Impecable. Mejor que nunca. Diego, ¿te estás cuidando en la cuarentena? Eh, tomando los cuidados desde un principio, claro. Muy amor. Pero no hemos parado de trabajar en ningún momento. ¿En qué trabajás? A ver si te das cuenta con esto. No. Es la pedal de una empresa de transporte forestal. ¿Cómo, cómo? Es la pedal de una empresa de... De una empresa de transporte forestal. Exactamente. Podríamos decirle camionero, pero nos falta mucho aún para ser camionero. Muy bien. Ahora, el tipo toca bocina y dice, con esto te vas a dar cuenta. Boludo. Bueno. Diego, querés ganarte las entradas para el cine. Trataremos que sí. Tres, dos, uno, recemos. Chiste. Perfecto. Dos amigos que se encuentran ahí. Dice, bueno, mi loco, dice, ¿qué te parece si hoy nos vamos a pecar? Dice, buenísima tu idea. Vamos. Pero, dice, no vamos a dejar a doña Elvira ahí en el fondo, que te aburra. Salgado. Doña Elvira era una vecina que vivía en el fondo, que pobrecita era ciega. Sí. Dice, vamos a llevarla al monte con nosotros. Dice, pues vale. Doña Elvira, doña Elvira. Sí, hijo. Dice, ¿no quiere ir con nosotros a pescar? Ah, bueno, mi hijo. Ustedes van los tres a pescar. No, no. Llega la tardecita como ahora, y le dice un amigo al otro, y dice, ¿doña Elvira? Dice, no, sí, no estaba al lado. No, no estaba. Dice, bueno, busquemos antes que llegue esta noche. Sí. Y empiezan a buscar a doña Elvira, doña Elvira, doña Elvira. ¿Dónde está, doña Elvira? Doña Elvira. En eso corren los suyos y encuentran a doña Elvira tomándole, tomando de una vaca, tomándole de la teta de una vaca. ¡No, no, no, no! Una ubre, una ubre. Exactamente. Prendida, doña Elvira tomando de una vaca. No, 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 no. Bueno, vamos, güeya. No, no. No, no está tomando, sí. Está parada, está tomando. Tranquilo. ¿No tiene nada de malo? ¿Tiene algo de malo? No, pero no sé si quiero escuchar el remate. No tiene nada de malo, Peti. No habrá cortado la inspiración del chiste. Bueno, dale, Elvira. Bueno, te dice, volvemos a arrancar. Y dice, bueno, vamos a encontrar a doña Elvira, que antes que caiga la noche no la encontremos. Doña Elvira, doña Elvira. Cuando corren los suyos estaba doña Elvira prendida. ¡Elvira! 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 ¡Escuchá! ¡Elvira! 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 La encontrábamos y dice, vamos, vamos, Elvira antes que caiga la noche. Y dice, no, mijo, vaya nomás que alguno de estos cuatro muchachos me lleva. Es esta es tu gran salvación. Viví con cara de contento. Escuchar esto. Prende la radio y sentí malos pensamientos. Meté, 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 meté todo, sirena, meté todo, rocuna, bocina. Rotura de vidrio, gritó. Rotura de vidrio, gritó. Se viene la mano, tenemos el grite. Me quedé con la vaca colgada. Nace el vino, el sabor de lo natural. La familia.